Cuando quieras tú Divertirte más Y bailar sin fin Yo seré un lugar Que te llevaré Y disfrutarás De una noche que Nunca olvidarás ¿Quieres tú bailar esta noche? Vamos al NOA Vamos a bailar Vamos al NOA Vamos a bailar Y suena y suena A trigo verde Y la raza ¿Quieres tú bailar esta noche? Vamos al NOA Vamos a bailar Vamos al NOA NOA No vamos a bailar Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente Bailarás toda la noche Ahí Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente Bailarás toda la noche Ahí Vamos a bailar Vamos al NOA Vamos al NOA Vamos al NOA Vamos al NOA Vamos a bailar Ay, la, la, la Ay, la, la, la